Plan familiar, Zairanara, Vigou y Malaika disfrutaron de un relajante día de espalas dulces fotos de Delfina García. Moritán en su infancia junto a Roberto García Moritán desnudos, Pampita y Roberto García Moritán encendieron las redes con una. Foto en la intimidad Francesca Icardi cumple 9 años y comenzó el día de la mejor manera junto a Wanda. Nara y Mauro Icardi noticias cómo funcionan los anteojos sensoriales que usa River Maricler que es Skin Flading, la nueva. Tendencia de TikTok que vas a querer incorporar a tu rutina de skin care caras horóscopo de hoy 10 de enero. De 2024, signo por signo, que dicen los astros para brisas la pic, app de RAM que se renovará en México. Acá se vende con otra marca compartí esta nota Héctor Bidonde, un reconocido actor argentino con larga trayectoria, murió él. 19 de enero de 2024 a sus 86 años de edad. Fue una figura muy importante en la industria cinematográfica. De nuestro país y no solo se desempeñó delante de las cámaras, ya que realizó proyectos como director. Bidonde nació. El 2 de marzo de 1937 en la ciudad de La Plata, se desempeñaba como tornero cuando decidió apostar por la actuación al audicionar para la obra de teatro Amarretes de Carlos Cabral. Aquel trabajo fue el que le dio su salto a una nueva industria, donde tuvo una larga trayectoria y se consagró como uno de los actores más reconocidos y respetados de país. Con gran tristeza. Despedimos al actor, director teatral y docente Héctor, Cacho, Bidonde. Su extensa trayectoria incluye recordados trabajos en teatro, televisión y cine. Estaba afiliado a nuestro sindicato desde 1965. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades, acompañándolos en este duro momento, se lee en la primera parte del comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Héctor interpretó distintos roles durante su carrera en proyectos como Hamlet. Un informe sobre la banalidad del amor, Tres Hermanas, Medea, Espagueti, ha llegado un inspector, el Relámpago, Drácula, el Grandes Chávez. Corrupción en el Palacio de Justicia, entre otros. Luego de haber realizado su primer trabajo con Cabral, Bidonde comenzó a estudiar en el Conservatorio Provincial de Arte Dramático y en 1964, debutó en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, donde perfeccionó en actuación con Agustín Aletzo y Augusto Fernández. Noticia en desarrollo.